La Quinta Don José Boutique Hotel está en Tlaquepaque y cuenta con piscina al aire libre y restaurante. Ofrece conexión wifi y desayuno continental gratuitos. Las habitaciones tienen televisión portable y aire acondicionado. El baño privado incluye bañera o ducha y secador de pelo. Además, hay ropa de cama, utensilios de planchado y ventilador. La Quinta Don José Boutique Hotel alberga una recepción 24 horas, instalaciones para reuniones, un salón compartido y un mostrador de información turística. Para estancias de tres o más noches, se proporciona un servicio gratuito de recibimiento y traslado desde el aeropuerto. El aeropuerto de Guadalajara se encuentra a 13 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.